No sé qué se impongamos aquí todos la mano. No, no, esto no es necesario, Matilde. Después de lo que dijo Ricardo, sí. Los tres somos católicos y respetamos nuestra religión y sus juramentos. Juro por Dios y por la salvación de mi alma, que nunca, bajo ninguna circunstancia, le diré a esa niña que no es mi hija. Jura, Ricardo. Por Dios, Matilde. Jura, Ricardo. Juro por Dios, que nunca le diré a la que va a ser mi hijo, que yo no soy su verdadero padre. Jura, María Elena. Juro por Dios y por la salvación de mi alma, que nunca le diré la verdad a Cristina. ¿Cristina? Sí, así tiene que llamarse. Es lo único que te voy a pedir a Caño de entregártela como hija. Está bien. Vamos por Cristina. Matilde adoptó a la pequeña huérfana, y siguiendo al pie de la letra sus planes cuidadosamente formulados, emprendió un viaje de varios meses con su marido. El tiempo suficiente para volver al puerto con la preciosa niña que presentó a todos como a su hija. Ni siquiera sus padres supieron que era adoptada. Aquel secreto estaba bien guardado con su marido, María Elena, y el médico que diagnosticara su esterilidad, y que muy convenientemente para Matilde, cambió de residencia poco antes de que ella y su marido volvieran al puerto. Diecisiete años más tarde, el destino, esa fuerza misteriosa e inexorable, habría de reunirlos a todos en la hermosa ciudad de Veracruz. Tía, tía, ¿dónde estás? Hola, Buenducha. Ay, Cristina, ¿qué gritos son esos? Es que tengo que contarle algo muy importante a mi tía María Elena. Pues ya no debe tardar. Fue a recibir las camas para la nueva ala de la maternidad. ¿Comes con nosotras, mi amor? Sí, pero avísale a tu mamá porque se ataca cada vez que falto a casa. Se ataca. ¿Por qué usas esas expresiones tan corrientes para hablar? No me regañes, abuelita, que te ves muy fea cuando te enojas. A mi edad una se ve fea de todas maneras, así que yo puedo darme el lujo de enojarme cuando me dé la gana.